Hola, este es mi primer video, estoy muy emocionada, me presentaré con ustedes Mi nombre completo es Marta Yolani Montero Robles, tengo 19 años Mi canal no va a ser específicamente solo un tema, ya que no quiero aburrirlos Yo les pido mucho apoyo, así que suscríbanse a mi canal, yo estaré encantada de que lo hicieras Abajo te dejo mis redes sociales, les mando muchos besos y muchos abrazos Nos vemos en el próximo video